Muchos intentos de decirle que, bueno, que es un banco, pero que ahí hace desarrollo. Al final de toda una explicación que no sirvió absolutamente para nada, quedamos con mis hijos que era un banco que ayudaba a la gente. Ahora me encuentro delante de ustedes y tengo la gran oportunidad de explicar qué es CAFA. CAFA es una institución financiera que lo que hace básicamente es dar las condiciones para que los países generen un desarrollo sostenible y tengan una integración regional. Lo que hacemos es movilizar recursos de los mercados financieros internacionales hacia América Latina y apoyamos en proyectos y programas para el desarrollo de los países de la región. Trabajamos con el sector público y con el sector privado y tenemos un equipo de gente muy especializado para cada uno de los temas. Pero en esencia, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que todos los países tengan un crecimiento sostenido de calidad. Y para ello hay que cumplir ciertos temas. Uno de ellos es la eficiencia microeconómica, es decir, producir bien, hacer bien las cosas. La estabilidad macroeconómica que la mayoría de los países de América Latina ya la tiene. La equidad y la inclusión social. Es una condición sine qua non para que nuestros países se desarrollen de una manera equilibrada. El equilibrio ambiental y obviamente la transformación productiva, es decir, producir mejor lo que estamos haciendo para llegar a los mercados internacionales. Cuando CAF presenta esta agenda a gobiernos de derecha o de izquierda, todos están de acuerdo, a todos les parece razonable. Entonces el tema es, tenemos que llevar a cabo una agenda que tenga estas características. Ojo, no es una receta, simplemente es una agenda, una propuesta para los países. Cuando vemos a vuelo de pájaro los resultados de CAF, vemos que es extraordinario lo que se ha alcanzado. La cartera, por ejemplo, desde el año 2007, que teníamos alrededor de 10 mil millones de dólares de cartera, ahora estamos en casi los 24 mil millones de dólares. Los activos se han más de duplicado y estamos con 35 mil millones de dólares de activos. Cuando vemos las aprobaciones en promedio los últimos años, estamos con 12 mil millones de aprobaciones cada año para todos los países de la región. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Porque tenemos un grado de inversión que es cómo nos evalúan los mercados financieros internacionales. Y tenemos un grado de inversión mejor que tienen los países miembros de CAF. Ha ido creciendo a lo largo del tiempo y en este momento es el más alto que todos los países que forman parte de CAF. ¿Por qué tenemos eso? Por un manejo razonable, adecuado del banco, pero sobre todo por el apoyo de los países miembros. CAF ha tenido una transformación impresionante también en la participación de los países dentro de CAF. Éramos cinco países andinos en 1970 cuando se crea. Ahora somos 19 países. Y 14 bancos privados forman parte de CAF también. Esa es una transformación impresionante. Ahora déjeme hablarles sobre las áreas y los sectores en los cuales venimos trabajando. Esto es fundamental porque lo que queremos es que todos estos proyectos de los cuales les voy a hablar lleguen a la gente. No sirve de nada tener miles de millones de dólares si esos proyectos que estamos haciendo no alcanzan y no llegan a la gente. Uno de los sectores en los cuales somos líderes en la región es infraestructura. Infraestructura es necesaria para el desarrollo de nuestros países. Puentes, caminos, carreteras, todo lo que se requiere para poder seguir creciendo. En el caso del Ecuador, CAF ha aprobado los últimos años más de 2.500 millones de dólares en proyectos a lo largo y a lo ancho del país. Ahora quiero hablarles sobre un proyecto en particular. Este proyecto es el proyecto E45, la troncal E45, que lo que hace básicamente es integrar la mazoría ecuatoriana al resto del país. Es una carretera que ahora es moderna, muy fácil de circular, pero fuimos a ver qué sucede con la carretera. Y efectivamente la carretera está en óptimas condiciones. Y allí nos encontramos con Isabel. Isabel es un habitante de la zona. Y le preguntamos qué le parece. Coincidió totalmente, es una carretera buena. Pero sobre todo, lo que nos encantó es que nos dijo que ahora le toma cuatro horas menos ir de la ciudad donde vive al lugar donde trabaja, a Morón. Son cuatro horas menos que puede pasar con su familia, estar con sus hijos, hacer otras cosas. Eso es lo que buscamos como banco, que realmente llegue a la gente. En el tema de ciudades, ustedes saben, América Latina es un continente totalmente urbanizado. Más del 80% de la gente vive ahora en ciudades, ciudades grandes, medianas e intermedias en América Latina. Y es por eso que CAF tiene un programa para las ciudades, para el desarrollo integral de las ciudades. En los últimos años, hemos invertido más de 1.300 millones de dólares en ciudades en Ecuador. Ahora, de nuevo, quiero pasar a un ejemplo en particular. Y ese ejemplo en particular es, voy a hablar de Guayaquil. CAF ha acompañado la transformación impresionante de Guayaquil de las últimas décadas. Y hemos estado financiando una serie de proyectos. Uno de los proyectos que hemos financiado es la Metrovía. La Metrovía es el sistema de transporte que tiene Guayaquil, que permite de una manera ágil, rápida y segura, que la gente en la ciudad se dirija a diferentes lugares donde tiene que trabajar, etc. En este momento, estamos buscando llegar a las siete troncales, para dar realmente una gran movilidad. Y de nuevo, fuimos y nos encontramos con Carlos Marcial, uno de los usuarios. Y nos dijo, definitivamente, mi calidad de vida y mi seguridad, que es muy importante, ha mejorado con ese proyecto. Y de nuevo, eso es lo que estamos buscando como Banco de Desarrollo. Llegar a la gente y que la gente viva mejor con ese proyecto. Los miles de millones de dólares que les hablaba en un principio, no sirven absolutamente de nada, desde mi perspectiva, si no llegamos a la gente. Y un tercer punto es el tema de competitividad y productividad. Eso está en la médula del desarrollo de nuestros países. Si no mejoramos la competitividad y no producimos mejor, nos vamos a quedar donde estamos. Y es por eso que CAF, como Banco de Desarrollo, tiene una serie de programas y proyectos para ayudar a mejorar la producción, a producir más y mejor, y alcanzar los mercados de exportación internacionales. Y de nuevo, sorpresa, les voy a hablar de uno de ellos. Uno de ellos, que es un proyecto que creemos que realmente llega a la médula de la gente, se llama el proyecto Makita Kusunchi. Este proyecto lo que hace básicamente es mejorar la productividad en el cacao. Está en diferentes zonas del Ecuador. Y fuimos a Napo y nos encontramos con Bolívar Andi. Y nos dimos cuenta que la productividad que ellos tenían se más que duplicó. Fue impresionante el resultado alcanzado. Pero lo bueno es que no se quedaron con el cacao. Pasaron al chocolate, que es el valor agregado que realmente se necesita. No quedarnos solamente en la producción básica. Se pasó a la torta de cacao y luego al chocolate, que en este momento se está exportando. En pequeñas cantidades, pero ya se está exportando. Y lo más extraordinario en este proyecto es que paralelamente al proyecto del cacao, se comenzó con un proyecto de turismo comunitario. Para poder conseguir más recursos que puedan servir a la producción de cacao. Y de nuevo, se hizo un hotel de muy buena calidad. La gente está llegando y los resultados se ven. Entonces, este señor Bolívar es uno de los beneficiarios con los cuales nos encanta encontrar en todos nuestros proyectos. Podría seguir en los diferentes sectores en los cuales estamos trabajando. En energía, en medio ambiente, en agua, en saneamiento, en educación. Y para cada uno de ellos tenemos uno, diez, cien, mil beneficiarios. Pero creo que la idea es no cansarlos con cada uno de los proyectos, sino contarles por qué creo yo que hemos llegado a lo que hemos llegado. ¿Cuál es el éxito nuestro? ¿Por qué estamos aquí? Lo que les voy a decir es, no es una receta, definitivamente. No creo que se pueda aplicar a otros bancos u otras empresas. Pero creo que está a la médula del éxito de la Corporación Andina de Fomento, que se llamaba ahora CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Y son seis puntos. El primero es que tenemos el activo más importante que tiene cualquier empresa en el mundo. La gente adecuada. Gente adecuada, gente preparada y gente totalmente comprometida. Sin ello, nada es posible. Se puede tener el mejor presidente de la empresa. Pero si no tenemos el equipo adecuado, definitivamente las posibilidades de éxito son muy pequeñas. Luego, pensar en grande. Hay que pensar en grande. Si nos hubiéramos quedado como un pequeño banco regional con cinco países, probablemente seguiríamos haciendo lo mismo sin mucho impacto. Ahora estamos en todo Latinoamérica. Tenemos oficinas en España, en Portugal y estamos en toda la región. Tercero, jamás ser autocomplacientes. Estar contentos con lo que uno ha conseguido, por más impresionante que sea, es el principio del fin. Es quedarse donde uno es a lo que llegó. Y eso nunca es suficiente. Y sobre todo en la región. Y ese es un mensaje para todos ustedes. Nunca sean autocomplacientes. El cielo es el límite y más allá. Y esa es la forma de llegar a tener éxito. El otro tema que es un poco, confunde algo, es la adaptación constante. Hay que adaptarse constantemente. Ya lo dijo Darwin hace mucho tiempo. Adaptándose constantemente, podemos prever lo que puede suceder. A los mercados, a los peligros, a los riesgos, a las situaciones positivas. Es fundamental. Adaptándose a las realidades de la región, en el caso del banco, y a las necesidades de los países. Lo que necesita Ecuador no es lo mismo que lo que necesita Brasil, Argentina o Chile, o México. O Jamaica, o Tenerife y Tobago, que son algunos de los países que forman parte de CAF. Otro de los puntos que fue parte del éxito de CAF, es que todos los países miembros, absolutamente todos, se comprometieron con la institución. En el peor momento financiero, en la crisis de la deuda, en los años 80, todos los países siguieron pagando a CAF. El incremento de capital, su participación, etc. Y apoyando las decisiones que toma la gerencia. Eso es fundamental. Si uno no tiene el apoyo y no todos están remando en la misma dirección, probablemente no vayamos al norte al cual queremos llegar. Y finalmente, tal vez el punto más importante y el mensaje al cual quiero llegar, hacer llegarles. Y es que detrás de todo lo que estamos haciendo, todo el esfuerzo, todo el compromiso y todo el trabajo, está la gente. Estás tú. Está Isabel, está Carlos, está Bolívar y están todos los latinoamericanos para los cuales trabajamos sin descanso. Porque finalmente, ese es el rol de un banco de desarrollo, pensar en la gente y llegar a la gente. Creo que esa es la explicación que hubiera tenido que darles a mis hijos hace ya varios años. Ellos ya están grandes en la universidad. Espero que puedan ver esta presentación y que terminen de entender el trabajo que hacía y que hace su padre. Muchísimas gracias.